Ando crudo amigos Amigos ando crudo Cúbreme la Miren comando Alguien que me venga a rescatar de la cruda Me siento mal Cúrenla No me siento mal Alguien que envíe el poquito Para currármela Ah les vale verga y no me la van a curar A ver si les va a roper su madre perros Cuando me digan vamos a curarnos La de Lucera me vengan a la verga No me la curaron a mi Ay Ay me siento mal Ay Cúrenla perros Me siento mal Me siento mal perris Cúrenla No sé por qué Aquí Me das más asco que Hijo de tu puta madre Yo te doy asco pendejo Te voy a romper tu madre perros Sigue poniendo putas publicaciones Pendejas y te va a romper tu madre Deja ahí perro Que no es mía No siento mal Alguien que la cure perros Alguien que la cure ¿Quién? Estos perros Si eres pinches perros lacras Y eres desgraciados lacras Estos perros malditos Uno no puede dejar ahí Pinche perros malditos desgraciados ¿Por qué dices eso de mí? Estúpido ¿Migoteina? Vete a la verga Ya se están conectando Cúrenla por favor Alguien que me la cure por favor Porfis 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 ¿Tripo o qué? A ver Ahí te lo hagas Ahí tengo 5 litros de gasolina Que me acabo de encontrar ¿Tripo o qué? ¿Quién jala? No, ya no voy a decir tripo Porque le van a decir Ay, ese es mi amor racho Y qué sabe qué Y yo no se lo ha hecho ¿Quién jala tripo o qué? Amor Pongan ahí sus comentarios ¿Quién jala tripo o qué? Estás pendejo man Aquí estás loco a la verga tú Yo no sé qué es eso Yo soy muy nice Y yo no sé qué es eso Y estos perros me están ofendiendo Pendejos Estos mierdas me están ofendiendo En vivo Lo iba a cortar Ya pinches lacras Estos perros están de lacras Yo tengo gasolina Pinchas desgraciados Malditos ¿Cuántos litros ocupas? Ya no estés de puto lacra Por favor Y no se lo andan echando Mi pinche gas Ese puto carro viejo Feo Ese es un carro viejo Y feo O te voy a decir cosas no aquí Ese es un puto carro Feo Y también ese mono También está feo Que carro tan perrón Puto carro viejo Ay no mames Ay no mames Mira Ay no también da Puto puto susto Tú muros Lo pateo Si vistas como lo patee Pendejo Estúpido Lo voy a patear otra vez Mira Luego con este pie Si ves como pateo tu puto carro Me duele verga Ay chinga tu madre Pero no mames Este pendejo Cúrenla por favor Amigos Cúrenla Que me siento muy mal Vamos a curárnosla Que tal que si todas Nos la curamos juntos Como hermanos Y triunfamos a la verga Estás pendejo A mi no me cortaron el cabello Yo me lo corté solo Ni me corté Chica Madre perro Perro Saca poco Perros locos Pendejo Ni que fuera Chifle En unos años Ya Bien tumbado Cúrenla Mira no se desconecten No se hagan pendejos Cúrenla Porque yo les puedo romper Su madre Si no me la curan Van a decirle todos ¿Quién te pedo perro? Mezcal y mezcal Si te hagas bien perro Si te hagas bien perro No mames Hijo de tu puta madre Es que no se te haga el foco Güey Pinche perros Malditos estúpidos Me tomaré una cerveza ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Háselo perro de calor Güey ¡Sáquen las chelas! ¿Alberquita o qué? ¿Qué jala? Verquita o una chela Ya sabrán ustedes Todo el pedo Están Pisteando Saca el foco Chinguen su madre Estos perros Que se botan a la verga Los putos Ya Se botan a la verga Se botan a la verga Es que más narga Van a la otra loca ¿Para huevo? Ya vemos que ya salimos Ya robó las campanas Las campanas No digan perras mamadas Sí Estos perros dicen Que vino de consagrar Los putos Ay chinguen su madre Va a irse a la verga Yo me enteré Que el peño Se estaba metiendo Güey Están pendejos No dicen a la verga Están perros locos Chinguen su madre Este no vea ¿Qué estás tomando? Háganme Hice un show Vino de consagrar Ahora tiene el descaro Para sumir Lo que se robó De la iglesia No mames Están pendejos Ustedes Pinche trío de perros Ya pongan eso Allá perros No mames Que luego me han echado La culpa a mí No estén con sus mamadas No estén diciendo La puta calle Porque van a pensar Que si es cierto perros Cuadrado Cáense mierda Les va a romper su madre No es cierto perros Lo que se robó Lo que se robó de la iglesia De la iglesia De la iglesia Arroa Cosa de su puta madre Con esa pomada Más Pinches perros Malditos Su madre perros Yo no fui Ya me dio sueño ¿Qué opinan? ¿Me tomo una cerveza? ¿O no me tomo una cerveza? ¿Creen que con una cerveza se me quita la cruda? ¿O no se me quita la cruda? Con una cheve Bien fría Muy muy fría La necesito La ocupo urgentemente Miren 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 Como la va ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No te vas a encontrar? No Quiero nada Quiero nada Quiero nada ¡Tota! Miren Estúpido Malditos No te están diciendo cosas allá afuera Ay, deja que chejo Cómo están movimientos Ay, ¿quién es tú? Ay, ¿quién es? No es que yo sea chismoso, soy comunicativo Comunicativo Me siento mal, amigos ¿Qué me tomo para la cruda? Den referencias aquí Pónganme ahí en sus comentarios ¿Qué me puedo tomar para la cruda, por favor? Por favor, no sean así Ándeles Pon la intención y díganme ¿Qué es algo bueno para la buena cruda? Buen crudicción O me tomo otro mezcal Pero si está bien frío, güey, acá adentro Vengan aquí O me tomo una cheve Pinena, pinena, despegada ¿Qué? No, un suero No, algo así Un machín Algo que pegue así Bien perro a la vez ¿Qué pasó? Estás bien pendeja Está bien estúpida esta que tengo aquí Ay, esto ya está temblando Miren Ay, esto ya está temblando De crudo Digan No, mejor ir a unas alberquitas Unas tostaditas Unas buenas chelas Y a la alberca ¿Quién opina eso? ¿Quién jala? Jalémonos Todos a la chingada A mí no me calles, Alejandra Porque yo te puedo romper tu madre Ya te dije Tú no me conoces a mí Pero yo sí te puedo romper tu madre A ti es estúpida, ¿eh? Cálmate mejor No me importa que estés hasta allá Yo hasta allá llego Y te rompo tu madre Ay, hasta me sabe como feo Así como mal Ay, muy horrible Que me sabe la chela ya Ay, no Ay, qué dios Ya no voy a tomar el así Dice si llevo la truca Porque estos perros lacras Me van a robar mi gasolina Y estos perros sonando feo No me voy No me voy Al fin del mundo Ya me voy porque estos perros Ya me cayeron gordos En definitiva Esto es definitivo Y es que nuestro amor Ya tiene nombre y apellido Fue mundo mientras fue Pero ya no se debe Porque de poder Aún romper se puede En definitiva Y definitivamente Voy a extrañar Tus besos Y tu forma diferente Pues ya la pus hija Y no estás acá Si no ya nos íbamos a ir De party Obviamente Obvio que de party Toda la noche Pendeja Yo pediste rodillas A ti Tú me vas a pedir Rodillas a mí Que se perdone Pendeja Porque yo sí te puedo Romper toda tu madre Porque yo sí te puedo Romper toda tu madre A ti Estupidad Y me voy a juzgar Y me voy a matar La chingada Porque no me conoces Enojado Y no me quieres conocer Me está diciendo Mi prima Que me va a romper La madre Pela A huevo Tengo una puta voz Voy a entrar A la voz Kids Ah no A la voz Kids Ya no A la voz México O a la academia En definitivamente ¿Cómo dice La puta canción? Pon una perra canción Para cantarla La de ayer La que estaba Cante y cantaste Muy nice La de Calladita Si es la de Calladita O cuál estaba cantando Güey Ya ni me acuerdo Cuál estaba cantando Y eso que era ayer Salud Brindemos Porque brindar es preciso Oh sí Deja esa Súbele Más Oye Tanto movimiento Tanto movimiento de En París En el reina en que todo puló Como un sueño de locos en él La fortuna se ha venido a sentir Ajá Sorprendido Escriando El ojo escapotando Ví El gordito Por el mar lo vencía La luna y el azul de París La luna y el azul de París Se ha abogado Se ha abogado En un subiós A Más 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 Con la que Más 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 La luna y el azul de París Gracias.